Quiero olvidar En ti, mi amor Y recoger Todo tu ser Y ser feliz Solo por ti Quiero reír Quiero Quiero sentir Quiero Quiero vivir Por ti Mi amor Y recobrar En tu mirar Todo el calor De un nuevo amor Salir a mi Ya no te di Ya no te di Y recoger Todo tu ser Y ser feliz Solo por ti Quiero llorar Quiero Quiero cantar Quiero Quiero gritar Por fin Por fin Mi amor Tal vez así Sabrás que yo Nací Nací Por ti D 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